¡Suscríbete al canal! 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 ¡Tranquilla! ¡Vamos! ¡Tranquilla! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Venga! ¡Estrela! ¡Oce! ¡Abre dos! ¡Carrera, carrera! ¡Los! ¡Vamos! 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 ¡Snaz! 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 11, 12, 12, 13, 14, 15, 16, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Palabras son palabras, palabras de mal, palabras de justicia Soy la voz de los que hicieron, yo creo que sin razón La voz de Dios, de Dios, de Dios Santa María, de los buenos aires Si todo es tu vida me mandó Palabó, palabó, si todo es tu vida me mandó Palabó, palabó, a dónde vas, a dónde vas Más de amor Y가지고 Aaker ya Palabó, palabó Palabó Mil Mil